El ejercicio creo que en sus inicios tuvo una buena motivación. Fue concebido para evitar la imposición de resoluciones contra países que básicamente siempre son los países del sur. Y de alguna manera había una atmósfera cooperativa, había un criterio de realizar señalamientos que de alguna manera pudieran realmente ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos en los países que estaban siendo examinados. Lamentablemente ya a la altura de este tercer ciclo hemos llegado a un extremo de polarización de las labores del Consejo. De tal manera que se plantea claramente un patrón norte-sur. Los países del sur sí siguen con este espíritu constructivo y siguen acompañando. Y de alguna manera también no siempre solo felicitando y reconociendo los logros de Cuba, sino también con un criterio positivo y con un objetivo de apoyar y de acompañar los esfuerzos que lleva adelante el pueblo cubano por mejorar, por actualizar el modelo económico y social, por profundizar cada día más nuestra democracia. Ellos realizan recomendaciones en este sentido. Pero también hay un, el resto, son sencillamente cuestiones de un diálogo de sorte. Los países del norte tratando de imponer sus puntos de vista, tratando de imponer su propia interpretación de los derechos humanos, donde realmente por supuesto ese modelo, ese formato, este marco que tratan de imponernos, sencillamente nos condenaría a la situación de neocolonia que lamentablemente sufrimos en el pasado y que por supuesto estamos decididos a no vivir nunca más. El mundo vive en una situación compleja y realmente hay una claridad de inequidades, de asimetrías, de peligros, amenazas que cada día ocurren, sobre todo contra los más pequeños. Las Naciones Unidas está planteada sobre el principio de la igualdad soberana, donde estados grandes y pequeños, pobres y ricos, pudiéramos participar en igualdad de condiciones y pudiéramos avanzar cooperando en este sentido. Lamentablemente el mundo no es así, pero dentro de aquellos espacios que persisten, que existen y que hemos logrado mantener vivos de un debate de igual a igual, es precisamente la situación de los espacios de Naciones Unidas. Es por lo que seguimos presentando la resolución contra el bloqueo, después de tantos años que el bloqueo no ha sido levantado, porque son escenarios de debate y son muy importantes. Yo pienso que siempre hubo una claridad en los grandes líderes, en los próceres de la revolución y de la nación cubana de Martí, que decía el valor de una idea desde el fondo de una cueva, o del propio comandante jefe que planteaba la verdad de ideas. Yo creo que se trata de ganar corazones, de ganar mente, ganar conciencia, sensibilizar, y en este sentido es un espacio, es un marco donde realmente trasladamos los mensajes de Cuba, presentamos la verdad de Cuba y donde creo que al final hasta los propios países que realizan estos ataques con falta de apego, la verdad, se sienten de alguna manera tocados, avergonzados de saber que están cumpliendo un papel, instrucciones que deben cumplir, pero que de alguna manera creo que nos hemos ganado el respeto, nos hemos ganado la consideración y creo que tenemos el orgullo de saber que llevamos adelante una obra que es reconocida por la mayoría del mundo. Yo creo que todo esto ha sido muy útil para el objetivo que tenemos por cumplir, que es llevar la verdad de nuestro pueblo a todos los corazones y a todas las personas en el mundo.